El australiano reclamaba falta, juega Guti, el balón en los pies de Ronaldo. Ahí se cerró Peregrino, llega Astudillo en ayuda. Desde el Racing, del Recreativo de Huelva, entre otros, ahora en el Deportivo, la besó. Hay un balón que ha metido Beccan ahora para Ronaldo, que bien la... Se había quedado bien Roberto Carlos, juega Guti. El balón de Guti para Ronaldo. El golpeo de Batista. Y otra vez Batista dando muestras del despeligro que lleva siempre, llegando desde atrás. Es un jugador... El balón Batista para quitarse de en medio el carpintero. Ronaldo, Guti, en la banda esperada, Roberto Carlos, prefiero el Real Madrid por el... Pablo García, ese balón a la frontal, no llega Astudillo. Se lo hace Ronaldo, aplicándose también al... Nada a gusto, ni mucho menos. Ahí aparece Ronaldo. Batista, la pared con Ronaldo. Mal ha marcado duda el 0-2 ante el Mallorca. Los balones tan cortos, lo que obligan a conducciones muy largas. Ronaldo, buscándose el hueco para enseñar el remate, se marchó arriba. Nadie en la banda que cuando hay alguien, ni siquiera se fijan, ni siquiera miran. Sí, sí, es verdad. Ahí juega Guti, buscando el movimiento de Raúl. Ahí juega Guti. Bueno, pues... En la misma línea de gol lo ha salvado Costanzo. Toca Beckham, el balón al corazón del área. Ahí ha tocado, en fin. Balón parado. Fíjate. No es lo habitual. Es para el Málaga, ante el Mallorca ese balón en el corazón del área. Del Deportivo la ve Ronaldo dentro del área. El golpeo de Ronaldo ha llegado ahí lo justo. Y teniendo protagonismo con la pelota. Es un buen jugador. Iván Helguera para Ronaldo. Ronaldo en la posición en la que suele estar habitualmente Roberto Carlos. Buscando la baldosa para hacer el regate no lo encuentra. Lo que le ha costado a los dos. Raúl, Ronaldo, el mismo Beckham. No han tenido ningún protagonismo dentro del partido. Y eso el Real Madrid, por supuesto, lo nota. Sin duda. Edu Alonso. Ahí está Ronaldo persiguiendo a Edu Alonso. También está Roberto Carlos. Te la lleva David Beckham. Reclaman a los jugadores del Árabes que con la mano. Vamos a ver que el balón se le ha quedado. Ronaldo ha marcado el Real Madrid. Ha marcado el Real Madrid. En un balón rechazado. Se le quedó el balón a Ronaldo. Y Ronaldo coloca el 0-1. Ha marcado el Real Madrid. El balón se le quedó después de un rechace. Que poquito le hace falta a Ronaldo. Para marcar goles. Chutazo con la derecha. Minuto aparte del Real Madrid. Se coloca por delante del marcador. Es lo que tiene un equipo como este. Tiene tan grandes jugadores que según tiene es un pequeño despiste. Un rebote. Y bueno, lo ha pegado impresionante. Montero se ha tirado bien. Pero era imposible llegar a ese balón. Ahí se quejaban de que se lo había llevado con la mano Beckham. Bueno, la tenía pegada al cuerpo. Yo creo que era una intención de llevársela. Raúl la ha visto. El que ha sacado el Árabes. Ahí toca Raúl. Creo que estamos viendo junto a ustedes. Y con Emilio Mavisca, nuestro experto. Ese Ronaldo por el centro lo intentaba. Le van a picar falta. Obstrucción. Sí. A Juanito. Oye la entrada ahora de Astudillo. Ronaldo. 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 Ronaldo al palo. Ronaldo al palo. Parecía intrascendente ese balón. Letal. Cuando le dejan espacio es letal. Fíjate. El golpeo de Roberto Carlos. El control impresionante. Guti. Ronaldo. Ronaldo. Todo el tiempo para la Alavesa llegar atrás. Ronaldo. Buscando la posibilidad de disparo. Se cayó ahí el brasileño. Se equivoca ahora Nene. Vaya balón que ha entregado Ronaldo. Que se quería colar por el área. El balón se marcha. Eso que se llama... El cuajo, ¿no? Sí. Sabe estar donde tiene que estar. Sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Sí, sí, sí. Lo tiene muy claro. Bueno, siempre lo ha tenido Pellegrino. Muy claro. Vaya balón que cruzó allí sin... Demasiado... En fin. Bueno, como sea Fortuna, Roberto intentando abrir espacios. Es un jugador de los que los defensas, los centrales, califican de pesados. Sí, sí. Sí, señor. Vamos a ver que se ha hecho daño Mena. Más que los demás. Cuando él coge el balón sabes que va a pasar algo. Que va a hacer alguna cosita. Fuera del juego de Ronaldo. La helguera. Ese es Beckham. Beckham para Ronaldo. Ronaldo que va a encarar. Ronaldo. Puede marcar Ronaldo. Ronaldo va a marcar. Ronaldo coloca. Coloca el 0-2. Ronaldo coloca el 0-2. La celebración que vuelve a repetir como hicieron en el 0-1. Bueno, pues, son de esas celebraciones a las que también se suma Roberto Carlos, que yo no sé cómo las va a interpretar el público de casa en este caso. Seguro. Bueno, pues, está en posición reglamentaria Ronaldo. Gran pase. Gran pase de Beckham. Y Ronaldo, que en esas situaciones no perdona. Sí, sí, sí. No perdona. Tiene un espíritu de killer, tiene un espíritu de killer, de matador que cuando llega ahí con el portero es dificilísimo que falle una ocasión. Que parecía que se la podía dar a Robinho para que la metiera, pero ahí... Es un 9. Lo tiene en la camiseta y lo tiene en la cabeza metido. Es un 9 y cuando se ve delante del portero ve portería, no ve otra cosa. Bueno, 0-2. Ronaldo, Ronaldo. Sí. Tiene una gran calidad. Es un hombre que puede decir un partido, como ha hecho hoy, nada de ritmo y con pocas ideas en ataque hoy. Cierto. Alonso, Bodipo. Nené. Se perfilaba para su pierna. Toca Gravesen. Ahí aparece Robinho. Tenía claro que quería jugar en aquella posición. Guti. También para Ronaldo. Qué bonito ahora lo que ha hecho el Real Madrid. Uy, lo que ha hecho Ronaldo. Ronaldo para Robinho. Robinho que quería echarlo por encima. El golpeo de Guti. Llega el tercero. Sensacional la jugada que acaba la... Y Guti ha estado muy atento. Fíjate, Ronaldo. Qué bien ha visto la llegada del compañero. A pesar de lo que hablábamos antes, de que siempre tiene la portería entre ceja y ceja, la ha visto muy bien. Y Robinho ya la había aceptado al portero.